samba de una nota so como inicialmente la melodía está basada en una sola nota concretamente la nota fa vamos a hacer los acordes teniendo siempre como voz lis del acorde es decir, la voz más aguda del acorde la nota fa de tal manera que tendríamos re menor séptima con el fa aquí arriba re bemol séptima do menor séptima que en este caso haremos con una once para igualmente seguir con el fa arriba y por último si séptima sostenido once que sería el mismo acorde que si tuviéramos una quinta bemol para tener el fa arriba y estos serían los acordes no solo de los cuatro primeros compases sino de los ocho primeros compases continuamos con un fa menor con la novena si bemol trece mi bemol séptima mayor y la bemol trece de nuevo acordes con en algún caso con tensiones volvemos a los acordes iniciales re menor re bemol séptima do menor once si siete sostenido once para acabar en un si bemol sexta en la parte B tenemos mi bemol menor novena la bemol trece re bemol séptima mayor continuamos con con re bemol menor con re bemol menor séptima sol bemol novena si séptima mayor y para acabar esta parte B do semi disminuido de nuevo si siete sostenido once ahora vamos con la parte C que comienza de la misma manera re menor siete re bemol siete do menor once sibe siete sostenido once repite de nuevo fa menor de nuevo fa menor es prácticamente lo mismo que hemos hecho en la parte A pero los cuatro últimos compases serían diferentes porque va desde re bemol sexta do séptima si séptima mayor y si bemol sexta esos serían los acordes en principio con esta disposición que yo he propuesto aunque pueda haber muchas otras en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos tocar estos acordes